¿Qué pasaría si somos animales? Amigo, ¿a qué animal me parezco? Y para mí vos sos un cerdito, Benja. Déjate de joder, Lauti, vos te parecés un caniche con esos rulos. Vamos a comprobarlo, a partir de ahora vamos a ser todos animales. Lauti, ¿qué animal me tocó? Decime que un dinosaurio. Eh, ¿cómo te lo explico, Benja? No puedo creer que soy un caracol, el animal más lento del mundo. A mí me tocó un caballo, eso significa solo una cosa. Ay, no, lo que debe esconder ese pantalón me da miedo. Franco, ¿podés creer que me tocó un caracol, el animal más feo del mundo? ¿Estás seguro que te tocó el más feo? ¿Qué animal es ese? Ay, qué asco, retiro lo dicho. Me cansé de ser tan lento, voy a empezar a correr. ¡Oh, la última derrota, me ayuda! ¡Estúpido y sensual caracol asmático! ¡Estupido y sensual caracol lo dicho! 30 días. ¡Sí t ¡Estupido y sensual caracol! ¡Estupido y sensual caracol! Gracias por ver el video